Hola de nuevo, bienvenidos al segundo vídeo del módulo de probabilidad del curso cero de matemáticas. En este segundo vídeo vamos a repasar el concepto de probabilidad condicionada y determinaremos cuando dos sucesos son independientes entre sí. También veremos a través de ejemplos el uso del teorema de Bayes y de la probabilidad total en el cálculo de probabilidades. En el vídeo anterior vimos que aplicando la regla de Laplace la probabilidad de obtener un 2 en el lanzamiento de un dado era igual a un sexto, un caso favorable de los seis posibles. Si sabemos previamente que la puntuación obtenida es un número par entonces su probabilidad ya no es un sexto sino un tercio. La presencia de información adicional modifica el espacio muestral de tal forma que el número de casos posibles se ha reducido de 6 a 3. Esta probabilidad es condicionada. Al suceso número par se le denomina suceso condicionante. Es el que modifica la probabilidad del segundo suceso o suceso condicionado. Decimos por tanto que un tercio es la probabilidad de sacar un 2 sabiendo que el resultado es un número par. La expresión sabiendo que nos alerta de la existencia de una probabilidad condicionada. Matemáticamente esta probabilidad se define como el cociente entre la probabilidad del suceso intersección y la probabilidad del suceso condicionante o suceso que ya ha ocurrido. Así definida verifica los tres axiomas que debe cumplir toda función de probabilidad según vimos en el primer vídeo. Además es fácil ver que de dicha definición se deduce que la probabilidad de la intersección de dos sucesos es igual al producto de la probabilidad de uno de ellos multiplicado por la probabilidad condicionada del otro sabiendo que se ha verificado el primero. Es decir, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A condicionada a B por la probabilidad de B o bien la probabilidad de B condicionado a A por la probabilidad de A. Veamos esto en un ejemplo sencillo. Un estudiante hace dos pruebas el mismo día. La probabilidad de que pase la primera prueba es del 60%, la de que pase la segunda es del 80% y la de que pase ambas es igual al 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que pase la segunda prueba si no ha superado la primera? Se pide que calculemos en este caso la probabilidad de B sabiendo que no ha ocurrido A. Aplicando la definición de probabilidad condicionada, ésta se puede calcular como el cociente entre la probabilidad de la intersección entre B y no A y la probabilidad de no A. La probabilidad del complementario de A de no A se obtiene como 1 menos la probabilidad de A que en este caso es igual a 1 menos 06 igual a 04. La probabilidad de B intersección con el complementario de A se obtiene usando las propiedades de la probabilidad y de la teoría de conjuntos. En este caso como la probabilidad de la diferencia entre B y A. Es decir, esto es probabilidad de B menos la probabilidad de B intersección A. Es decir, 0,8 menos 0,5 igual a 0,3. Luego la probabilidad condicionada que nos están pidiendo es el cociente entre 0,3 y 0,4 que es igual a 0,75 o el 75% de las veces. Cuando se define la probabilidad condicionada de un suceso A dado un suceso B entendemos que la información que proporciona B tiene algún efecto sobre la probabilidad de A. Si por el contrario la probabilidad de A condicionada a B fuese igual a la probabilidad de A, entonces diríamos que B no añade ninguna información sobre A. Su ocurrencia no tendría ningún efecto sobre la probabilidad de que aparezca y en ese caso decimos que A y B son independientes. En este caso se cumple, si son independientes, se cumple que la probabilidad de que se den simultáneamente A y B, probabilidad de A intersección B, es igual al producto de las probabilidades de cada uno de ellos. Vamos a ver esto con un ejemplo sencillo también. Para determinar si en un municipio el uso habitual del comercio electrónico es independiente del género, se han seleccionado al azar 600 individuos y se les ha preguntado si compran o no habitualmente por internet. Los resultados por género se presentan en la siguiente tabla de frecuencias. Haciendo uso de la noción frecuentista de la probabilidad, podemos decir que la probabilidad de hombre, en este caso es 315 partido 600, el 52,5% y la probabilidad de ser mujer es el 47,5% restante, cociente también entre 285 partido 600. Del mismo modo, si llamamos CE al suceso uso habitual del comercio electrónico, su probabilidad en este municipio es del 25%, es decir, 150, frecuencia absoluta partido 600 total de observaciones. Si seleccionamos al azar un vecino cualquiera, la probabilidad de que sea un hombre y compre habitualmente por internet, es la probabilidad de la intersección entre H y CE, es decir, si nos vamos a la tabla es 60 partido 600, que es igual al 10%. Si los sucesos fuesen independientes, de acuerdo con lo dicho, esta probabilidad, la probabilidad de la intersección, debería ser igual al producto de las probabilidades de los sucesos hombre y comercio electrónico. Es decir, deberíamos comprobar si 0,1, probabilidad de la intersección, es igual al producto de 0,25 por 0,525. Es fácil ver que en este caso no se cumple. Luego, ambos sucesos son dependientes. Sí que existe una relación entre el género y el hecho de comprar o no habitualmente por internet. Imaginemos la siguiente situación ahora. En una agrupación musical, el 60% de sus componentes son mujeres. De ellas, el 20% están jubiladas. De los hombres, el 30% también están jubilados. Si elegimos al azar un miembro de la agrupación, ¿cuál es la probabilidad de que esté jubilado? Fijaos que en este caso desconocemos la probabilidad de un suceso determinado, la probabilidad de que el individuo esté jubilado. Pero contamos con información previa o a priori de este suceso en relación con otros. Conocemos la probabilidad de estar jubilado sabiendo que el individuo es hombre, el 30%, y la probabilidad de estarlo sabiendo que es mujer, el 20%. Gráficamente, si usamos la teoría de conjuntos, tenemos lo siguiente. El espacio muestral está formado por dos sucesos que son incompatibles, hombre o mujer. Ambos forman un sistema completo de sucesos. Son mutuamente excluyentes, disjuntos entre sí, un individuo o está en uno o en otro grupo, y son exhaustivos. La unión de ellos es el espacio muestral y, por lo tanto, la suma de sus probabilidades tiene que ser igual a la unidad. Queremos calcular la probabilidad de suceso estar jubilado, que vamos a llamar J, pero solo conocemos la probabilidad de serlo en cada uno de los subconjuntos o sucesos que forman ese espacio muestral. En este caso, el teorema de la probabilidad total nos da la probabilidad que buscamos, ya que nos permite calcular probabilidades de sucesos a partir de probabilidades condicionadas a dos distintos elementos de un sistema completo de sucesos. En este caso, se cumple lo siguiente. De acuerdo con la notación utilizada, la probabilidad de estar jubilado sería igual a la probabilidad de estar jubilado y ser hombre más la probabilidad de estar jubilado y ser mujer. Haciendo uso de la definición de probabilidad condicionada, sabemos que la probabilidad de la intersección de dos sucesos es igual a la probabilidad de uno de ellos condicionado al otro multiplicado por la probabilidad del suceso condicionante, lo acabamos de ver. Luego, la probabilidad de J será igual a la probabilidad de J condicionado a H por la probabilidad de H más la probabilidad de J jubilado y mujer condicionado a M por la probabilidad de M, es decir, 0,3 por 0,4 más 0,2 por 0,6 que sale el 24%. Vamos a suponer ahora que elegimos al azar un miembro de la agrupación musical que está jubilado. Sabemos que está jubilado. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una mujer? La probabilidad que queremos calcular ahora es una probabilidad condicionada, no es una probabilidad total. Para obtenerla, vamos a aplicar el teorema de Bayes. Este teorema no es una fórmula nueva, sino que su expresión se deriva directamente de la propia definición de probabilidad condicionada. Nos permite calcular probabilidad condicionada de un suceso en función de probabilidades de sucesos más simples. En el ejemplo, sería de la siguiente manera. Lo que nos piden que calculemos es la probabilidad de M condicionado a J. Esta probabilidad va a ser igual al cociente de la probabilidad del suceso ser mujer y estar jubilada, probabilidad de la intersección, y la probabilidad del suceso condicionante, en este caso, el hecho de estar jubilado. De la definición de probabilidad condicionada, se deduce que la probabilidad de mujer y jubilada, probabilidad del numerador, es igual a la probabilidad de estar jubilada, condicionada, ser mujer, por la probabilidad del condicionante, que en este caso es ser mujer. Por tanto, la probabilidad que estamos buscando es el cociente entre 0,2 por 0,6 dividido 0,24. Si os fijáis, el numerador es uno de los sumandos de la probabilidad total que hay en el denominador. Espero que los ejemplos que hemos visto en este segundo vídeo os resulten útiles para entender mejor el cálculo de probabilidades. Muchas gracias.